¡Vamos a ver más! ¡Vamos a ver más! ¡Sie, vamos a ver cómo haces el acero! ¡Nos vamos a ver! Qué hérola! Qué hérola! Qué hérola! Qué hérola! Qué hérola! Eso pasa! Eso es por un lado. Por otro. Por otro lado. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Woww! ¡Woohoo! ¡Woohoo!